Amigos bienvenidos, inicia una nueva era de la selección mexicana, la era de Diego Conca, la actividad de la Conca Cup Nations League en esta fecha FIFA, el primero de estos juegos, hoy es... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que la selección de México se enfrenta al equipo de Jamaica en otro partido más de la Nations League. Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, llenen de amor este video dejando su buen like, si ustedes creen y confían en que la selección de México vencerá a Jamaica. Amigos, si ustedes quieren ver este partidazo totalmente en vivo, suscríbanse a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidos amistosos no son transmitidos, y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal y no olvides dejar tu buen like. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, partido correspondiente a la Nations League, y en esta ocasión amigos, la selección de México se enfrenta a la selección de Jamaica en cancha del Estadio Azteca. Así es amigos, el tricolor regresa al Estadio Azteca, con esperanza renovada, y también con nuevo entrenador. Así es cracks, como recordaremos, Diego Coca se encargó de tomar las riendas de la selección, y bueno, este partidazo se va a jugar este dominguito, y verá inicio a las 6 de la tarde, en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos a la selección de México, los dirigidos por Diego Coca, como recordaremos, viene de vencer 2 a 0 a la selección de Surinam, pero no convenció nada a su juego. Cracks, el primer gol, llegó de cortesía de Johan Vázquez a través de una jugada a balón parado, y la segunda anotación fue gracias a un golazo del Piojo Alvarado. Amigos, personalmente pienso que el Chaquito Jiménez debe jugar este partido, y también debe hacerse notar para que haga experiencia en la selección mexicana, y se convierta en el próximo goleador de la selección de México. Y bueno amigos, el partido entre la selección de México y Jamaica, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partidazo lo podrán seguir por el canal 5 de Televisa, y también lo podrán ver por el canal de Azteca 7. Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 6 de la tarde hora de México. Cracks, no olviden llenar este video de amor dejándose un buen like, y sin más que llegar, nos vemos por un próximo video.